Cuéntame esa historia Que inventaste ayer Parece tan real que no podré creer Muchas veces he querido intentar Un vuelco para no volver atrás No hay razón para quererte perdonar Ya se hizo un poco tarde, espero olvidar Prefiero retirarme y decirte jamás No es fácil Recordar Qué es lo que dices tú Si aún me siento cargando esta cruz ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora hasta mañana hay que duermas bien Ya puedes descansar, no tienes lío que hacer Muchas veces he querido intentar Un vuelco para no volver a recordar ¿Qué es lo que dices tú? Aún me siento cargando esta cruz Si me sobra tiempo eterno esperaré Si malgasto el tuyo no me esconderé Olvidar no intento y siempre es mi temor Algún día encontrarte por error Si me sobra tiempo eterno esperaré Si malgasto el tuyo no me esconderé Olvidar no intento y siempre es mi temor Algún día encontrarte por error No me esconderé Si malgasto el tuyo no me esconderé